Pues celebramos hoy esta fiesta de San Benito, patrono de Europa, fundador del monacato occidental. Cuando en una entrevista, en una conversación con algunos trabajadores de la Santa Sede, le preguntaron al Papa Benito XVI, al principio de su pontificado, por qué había elegido el nombre de Benedicto. Y él dijo que lo había elegido en honor a San Benito, porque veía la necesidad de la regeneración de Europa para la regeneración del mundo. Mirad, San Benito no era un hombre que quiso fundar nada, él no pensó en fundar nada, él ni siquiera quería hacer una misión, no quería ser misionero. Él un día se encontró con el Evangelio, se encontró con que Cristo se lo pedía a todo, y lo que él escuchó con sus oídos y resonó en su corazón, simplemente lo llevó a cabo. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Él no quiso hacer grandes cosas, de hecho se fue fuera de la ciudad a hacer vida eremítica, a vivir dedicado a la oración, a la penitencia. Y el Señor quiso, en su divina providencia, que a su alrededor fueran uniéndose una serie de discípulos de otros hombres que querían vivir de este modo. Y que más adelante se fundara, como hemos escuchado en la munición de entrada, el monasterio de Monte Casino, y después que San Benito escribiera esta regla de vida. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad, el que desee ser discípulo de Cristo, que no anteponga nada de Cristo. Vamos a vivir nuestra bendición bajo la gran regla. Reza y trabaja, ora et labora, en una vida ordenada, en una vida de sencillez, en presencia del Señor. Y fijaros toda la repercusión que tuvieron después los monasterios en Europa. Cuando cae todo el Imperio Romano, lo único que queda en pie en Europa es la Iglesia Católica. Y lo que permanece y transmite toda la cultura y la fe cristiana, que en ese momento, cuando cae el Imperio Romano, ya se había unido al Imperio, cuando caen todas las instituciones, ¿cómo se transmite la fe cristiana? A través de los monasterios, tan sencillo como eso. ¿San Benito sabía que iba a pasar todo esto? No. San Benito simplemente obedeció a lo que el Señor le puso en su corazón en ese momento. Un pequeño sí, un pequeño fiat, como el de Jesucristo, como el de María, como el de los apóstoles, ha tenido un eco en toda la historia del mundo y de la Iglesia, de una manera impresionante. Nosotros muchas veces, cuando miramos la Iglesia, miramos el mundo, miramos, como decía San Juan Pablo II, la vieja Europa, que el único pegamento que tiene para cohesionarla es la fe católica. La hemos dividida, partida por la mitad, Europa comienza a romperse toda la unidad de lo que había sido el Imperio Romano y después los reinos católicos, con la herejía protestante, con el cisma protestante. Y después, con la Revolución Francesa, viene el inicio de la gran apostasía de Europa y todas las consecuencias que después ha eso traído, con la degeneración, al robar el alma a los hombres, pues al final no hay verdad, no hay bien, no hay belleza. Las guerras mundiales, la consecución de divisiones, de enfrentamientos, etc. Europa se ha vuelto a intentar unir por el dinero. Por el dinero, no por la fe, se ha vuelto a intentar unir por el dinero. Aunque muchos de los padres de la Unión Europea sabían lo que verdaderamente unía Europa, que era la fe cristiana. Por eso, no sé si os habéis fijado alguna vez en la bandera de Europa. La tenemos ahora en el puente de la Paguana, entre todas las banderas. Fijaos bien, ¿la bandera de Europa cuál es? No sé si alguna vez habéis caído en la cuenta. Estamos en el pueblo de la Purísima. Fondo azul con corona de doce estrellas. La Inmaculada. No lo digáis muy fuerte, que si no igual la cambian todavía. Vamos a dejarlo entre nosotros. Y en mi instituto, que era un instituto público, cuando entraba sabía una imagen de la Virgen María preciosa en piedra. Y yo decía, no lo voy a decir a nadie porque yo creo que no la ven. No lo voy a decir a nadie porque yo creo que no la ven. Bien. Sin embargo, una Europa que ha renegado, ha querido los bienes del cristianismo, renegando de la verdad de Cristo. Ha querido independizarse de Cristo. Ha querido renunciar a la fe. Es una Europa partida. Una Europa donde cíclicamente aparece la guerra, aparece la destrucción, los enfrentamientos, las traiciones. Donde aparece la destrucción de la persona. Una Europa frágil. Una Europa que no se sostiene a sí misma. No sé si estáis siguiendo un poco las noticias de Francia. Y lo que, si la cosa sigue así, vendrá. En otros países. Una Europa sin identidad. Una Europa sin raíces. Sin fundamentos sólidos. Una Europa que castiga al que no entra dentro del pensamiento único. Como algunos países, Polonia, Hungría, etc. Si no piensas esto, no podemos... Si no apruebas la ley del aborto, no podemos dar subvenciones. Si no apruebas educación sexual en todos los colegios, la que nosotros te digamos, no puedes... He leído rápido antes una noticia. Creo que es un informe de la UNO que insta a todos los gobiernos a exigir a las religiones, a todas las religiones, que acepten la doctrina de la ideología LGTBQ y las letras que se van añadiendo, que ya no sé ni si lo digo bien. Y toda la antropología que lleva detrás. Que obliguen a las religiones a adoptarla. Frente a esto, tú y yo, ¿qué podemos hacer? Volvemos a San Benito. San Benito nunca quiso fundar nada, ni quiso tener una influencia en Europa, ni sabía lo que era Europa. San Benito respondió a lo que el Señor le llamaba a través de su palabra. con sencillez y con radicalidad. Con totalidad. No a medias cintas. No con mediocridades. No con componendas. No ajustando la palabra de Dios a su medida. sino dejando que el Señor lo ajustara a él a la medida de su palabra. Y tú y yo, cristianos del siglo XXI, en el contexto en el que estamos viviendo, ¿a qué te está llamando el Señor? ¿A qué me está llamando? ¿Estoy respondiendo a lo que el Señor me pide? ¿A lo que el Señor me invita? ¿A lo que el Señor me empuja? ¿Qué cosas sencillas, qué síes pequeños me está pidiendo? No pienses ahora en grandes cosas. En grandes proyectos. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, dice el Señor. Aquellos hombres que hemos escuchado en el Evangelio, cuando el Señor los llamó y los siguieron, no sabían a qué les estaba llamando Jesús. No sabía que iban a ser evangelizadores, ni que iban a ir de pueblo a un pueblo, ni que iban a ir a otros países y ciudades, ni que iban a dar su sangre por él. No sabían nada. Jesús les dijo, sígueme, ven conmigo y te haré pescador de hombres. ¿Quieres saber dónde vivo? Ven y lo verás. Uno dejó los impuestos, otro dejó la barca y a su padre, otro dejó a Juan Bautista, el que seguía. Cada uno dejó... Respondieron hasta un pequeño sí. Todo lo demás vino después. Todo lo demás vino después. Nosotros a veces queremos ver grandes cosas, grandes misiones, grandes proyectos. proyectos. El gran proyecto que tiene Dios contigo es tu salvación. Y la de tantos que vendrán a través de ti, si tú le dices a este pequeño sí. ¿A qué tenías miedo? ¿Qué tienes miedo que te quite Dios? ¿Qué tienes miedo que cambie Dios demasiado en tu vida? ¿Tienes miedo de que sea distinto de los proyectos que te has hecho o de todo lo que has conseguido? ¿A qué tengo miedo? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Dónde pongo mi esperanza? ¿Mi seguridad? A veces pueden ser en cosas mundanas. A veces pueden ser en proyectos buenísimos. La familia, hacer el bien, etc. El trabajo. A veces puede ser incluso en cosas espirituales. Este movimiento, este retiro, este grupo de la parroquia, esto que empezamos, esto que no sé qué. Pero, ¿y el sí de cada día? ¿El hágase, el fiat que te pide el señorón? ¿Cuál es? ¿Se lo has preguntado esta mañana? Habéis escuchado muchas veces esto. Yo se lo he escuchado a tres personas distintas, por lo menos. Un obispo, un sacerdote y una religiosa. Hay dos maneras de relacionarse con Dios. Cada día ir con tu cheque escrito y decirle, Señor, me lo firmas. Mira, Señor, hoy quiero hacer esto, 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 esto. Bendice mis proyectos. Bendice esto que voy a hacer. Que me salga bien lo otro. Que vaya bien no sé cuántos. Que vaya bien no sé más. Que vaya bien. Me lo firmas. Es una manera de presentarnos ante Dios y rezarle. Pero hay otra manera. Mucho más divertida. Mucho más radical. Mucho más total. Y mucho más libre. Y mucho más fructífera. Que es firmarle tu cheque a Dios. Y decirle cada día, Señor, pon lo que quieras. En todo lo que me pase hoy voy a ver tu mano. Voy a bendecirte. Voy a darte gracias. Porque sé que todo acontece para bien de los que te aman. Haz lo que quieras. Yo os invito en esta tarde a cada uno de nosotros, pidiendo la intercesión de San Benito, que es un gran defensor también frente al maligno, que es el que está destruyendo nuestro mundo. No nos olvidemos que el verdadero enemigo no son ni los rojos, ni los azules, ni los naranjas, ni los verdes, ni los morados, ni los rosas. No, no. El enemigo del hombre es Satanás. Espíritu del mal. San Benito fue un gran... La oración que va en la medalla de San Benito. Que la cruz santa sea mi luz. Es que no me acuerdo, me sé casi todo en latín, pero me faltan algunas palabras. No las voy a traducir. Le pidamos hoy la intercesión. San Benito, defiéndenos del maligno. Defiende al mundo y defiende a la Iglesia del padre de la mentira, que en tantos lugares y a través de la voz también de tantos sacerdotes, de tantos religiosos, de tantos catequistas. Confunde las conciencias y los corazones de los hombres y de los hijos de Dios. Defiéndenos del mal. Defiende nuestra ciudad, nuestras sociedades. Defiende nuestra Europa. De la maldad, de la guerra, de las ideologías dañinas para el hombre. De la idolatría del dinero y del poder. De la destrucción de la muerte en la guerra, en el aborto, en la eutanasia. De la depravación en todo el mundo, de la afectividad y la sexualidad. De los enemigos de la fe católica, de aquellos que quieren arrancar la fe del corazón de los hombres. Defiéndenos. Y pidámosle también cómo ser defendidos, cómo aportar nosotros algo a esta causa, a esta guerra de la luz contra las tinieblas. Dando nuestro pequeño sí. Nuestro pequeño sí. Y os invito a que la hagáis conmigo ahora con la oración de Charles de Foucault, que alguna vez ya os he compartido. Que cada uno la podáis repetir en vuestro corazón, diciendo hoy Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que mi voluntad se cumpla en ti, se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi vida. Te la doy con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Porque tú eres mi Padre. Amén. 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 Gracias por ver el video.